Por amor no busco tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue salada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que se asalta No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo Dice el dicho que querría último riego Aunque algunos tocaron tu cuerpo, soy yo y el alma Tú deshace muchos príncipes buscando amor De rechazos de sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien cerró tu corazón Vas a hablar De ciego amor es sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Tantas huellas en tu colchón La vida y la conciencia afloja en el pantalón También tengo sentimientos que guardo en la mitad Ser un desactoso, tengo el apellido Pero me siento suspirar si estoy contigo No investigo biografías ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te deberé amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser ama Tú deshace muchos príncipes buscando amor De rechazos de sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Vas a hablar En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo De rechazos de muchos príncipes buscando amor De rechazos de sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Yo fui quien selló tu corazón Tu amas fallas en cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo El amor es solo conmigo Ay, mami, ay, mami Solo conmigo ¡Suéltete! ¡Suéltete! ¡Oh ves! ¡Gracias!